nos vemos el 28 de mayo en querétaro en la plaza de los ángeles santa maría las dudas ponchuelas y los soñadores puro soñadores tour un saludo a la gente allá los esperamos en querétaro nos vemos el 28 de mayo en querétaro en la plaza de los ángeles santa maría plaza de santa maría la duda ponchuela y los soñadores puro soñadores tour un saludo a la gente allá los esperamos en querétaro compran los boletos a la plaza a la plaza He 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 he.